Desde hace más de 150 años, Venezuela reclama como suyo el territorio del Ezequivo. Le pertenece, según derechos registrados en cédula real. El reclamo se hace conflicto internacional, sin embargo, con la República de Guayana en el año 1840, cuando se descubren en esa región yacimientos de hierro y oro, y el hallazgo despierta el interés del gobierno británico que tenía a la Guyana como colonia suya. El conflicto se ventila en un tribunal internacional que dicta sentencia del año 1899 a favor del Imperio Británico. A partir de entonces, Venezuela no ha cesado en su empeño para recuperar el Ezequivo y conseguir el reconocimiento internacional. Por eso, el ministro Jackson, en respuesta a la reapertura de la protesta de Venezuela porque el gobierno de Guyana había iniciado explotación minera en la región reclamada, dice entonces que nada le impedía hacer lo que estaba haciendo, extraer minerales de la zona en reclamación. Y así quedó. Pero el reclamo no cesa, aunque se dice que actualmente se estaría proponiendo furtivamente ponerle fin al reclamo de Venezuela y entregarle la zona Ezequiva a Guyana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!